Hoy no es la inauguración de la línea 3, hoy es un recorrido con líderes de opinión muy importantes de nuestro estado, de nuestra ciudad, para que empezamos a entender lo que significa la entrada en operación en unos días de la línea 3, un día sin lugar a dudas histórico para nuestra ciudad. Finalmente, a partir de su puesta en servicio por parte del señor presidente, los habitantes y visitantes de esta maravillosa área metropolitana de Guadalajara contarán con un tren de pasajeros realmente a la altura de las más importantes ciudades del mundo. Ustedes, quienes hoy nos acompañan, tendrán el privilegio de conocer a detalle todos los rincones de la línea 3 del tren ligero, de la que todos esperamos venga a mejorar las dinámicas de movilidad de la metrópoli. Tenemos que lograr que los tapatíos entendamos que esta obra va a cambiar la dinámica cotidiana de Guadalajara. Que esta obra es parte de una transformación integral de nuestro sistema de transporte público. Que esta obra, sin duda, va a cambiar la manera en que los habitantes de esta ciudad nos movemos y que podamos también dimensionar lo que va a significar la operación cotidiana de una obra de este tamaño. Hoy es un recorrido para ir preparándonos para la entrada en operación de la línea 3. Sobre todo esta estación tiene como propósito presentar la articulación con la comunidad universitaria, que es sin duda un sector muy importante en términos del impacto de la línea 3. Bueno, sin duda un día histórico para la ciudad y el impacto que tendrá para la comunidad universitaria a las 18 estaciones, sin duda es impresionante. Nada más en esta estación del CUSEI son 34.393 estudiantes los que todos los días entran a este distrito educativo. Son 5 planteles universitarios los que están pegados a esta estación. Son 19 planteles universitarios los que serán impactados por las 18 estaciones de la línea 3. Y hay 8 espacios universitarios que aunque no sean escuelas, también se verán beneficiados. Pero en total, gobernador, son 70.000 universitarios los que todos los días podrán vincularse a su espacio de trabajo o educativo gracias a la línea 3. Guadalajara es una referencia turística de nuestro país. Y hoy, con esta infraestructura de movilidad, venir al Paseo Alcalde, venir al centro de la ciudad de Guadalajara, también es estar a 10 minutos del centro de Tlaquepaque o a 10 minutos de la Basílica de Zapopan. Creo que la escala que hicimos en esta estación, pues vale la pena cuando menos que le den unos pasitos para acá y que vean lo que se convirtió ya el Paseo Alcalde, que es sin duda ya la avenida más bonita de Guadalajara y nos da mucho orgullo que sea parte de esta obra de la línea 3. Hoy vamos a entregar una tarjeta conmemorativa que ya nos va a servir, como decía Diego, para todo el sistema de transporte. Van a estar habilitados ya 700 puntos de recarga en la ciudad, los oxos de la ciudad van a estar funcionando y va a seguir creciendo el sistema. Al final del mes estará todo el sistema listo y con una sola tarjeta te puedas subir a todo el sistema de transporte de nuestra ciudad. Esta es ya la operación completa de lo que será la Gloreta de la Normal. Como le comentaba, 16 rutas en su totalidad, que se van a albergar en los puntos cercanos a los accesos. Una operación de aquí dos unidades van a estar ingresando en promedio por minuto, 137 unidades por hora y una capacidad para poder operar 20 mil pasajeros que se van a integrar directamente al tren. La parte baja de esta estación tiene una explanada de alrededor de 13 mil metros cuadrados, 1.3 hectáreas y plantamos alrededor de 300 árboles de gran magnitud entre 7 y 11 metros porque lo que queremos es que los más de 10 mil usuarios que van a subir y bajar todos los días de esta estación puedan tener un área para convivir de una forma familiar. Y será un espacio público que dejemos para toda la ciudadanía que creo que es el principal legado que podemos dejar como gobernantes. Estamos en Mercado del Mar, esta estación también es muy importante para nosotros y hoy tenemos un espacio público seguro de mucha convivencia y la gente podrá elegir si se baja para ir a hacer sus trámites en la unidad administrativa, si se baja en Mercado del Mar o si se baja en la estación centro porque está exactamente en la unidad administrativa la mitad de la próxima. Entonces la gente va a poder llegar en transporte público, hacer sus trámites, en transporte público al estadio de béisbol y todo el complejo de la Universidad de Guadalajara. Y quiero también además asegurar que el proceso de entrega-recepción, que es un proceso complejo, complicado técnicamente, se hará escrupulosamente para garantizar que todo lo que se va a recibir por parte de la autoridad estatal esté en las condiciones adecuadas para garantizar su buen funcionamiento. Estamos con este recorrido mandando un mensaje de que después de este largo proceso la línea 3 está lista para ponerse al servicio de los tapatíos.